Tus besos Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña El dulce alivio Te puedo yo jurar ante un altar Mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Tanta dulzura Te puedo yo jurar ante un altar Mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Tanta dulzura Con gran sacrificio sacrificio, te dejé partir, sangrando mis ojos, de tanto llorar, dos años de espera, me parecen mil, pero cuando vuelvas, no te vas a ir, ya tú verás como te voy a querer, ya tú verás como te voy a besar, ya tú verás como con mis manos, te haré feliz, ya tú verás como te voy a querer, con la más loca y sentida pasión, vuelve por Dios, que me estoy muriendo, solo por ti. Ya tú verás como te voy a querer, ya tú verás como te voy a besar, ya tú verás como con mis manos, te haré feliz, ya tú verás como te voy a querer, con la más loca y sentida pasión, vuelve por Dios, que me estoy muriendo, solo por ti, solo por ti. En Acapulco fue, donde te vi por vez primera, en Acapulco fue, donde mi amor nació, tus ojos al mirar, crucieron vida en mi tristeza, tus labios al besar, fueron mi adoración, con las estrellas, y la luna, mi querer, siempre podrán llegar, a ti mi corazón. En Acapulco fue, donde mi amor vivió. Con las estrellas, y la luna, mi querer, siempre podrán llegar, siempre podrán llegar, a ti mi corazón. En Acapulco fue, donde te vi por vez primera, en Acapulco fue, donde mi amor vivió. No existe un momento, del día, en que pueda apartarte de mí, el mundo parece distinto, cuando no estás, junto a mí. No hay bella melodía, donde no surjas tú, ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú. Es que te has prometido, en parte de mi alma, y amada me conforme más, si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía estoy. Más allá de tus labios, Más allá de tus labios, en parte de mi alma, y amada mía estoy. Más allá de tus labios, y amada mía estoy. Más allá de tus labios, y amada mía estoy. Más allá de tus labios, en parte de mi alma, Y amada mía estoy. Más allá de tus labios, y amada mía estoy. Más allá de tus labios, Siempre estoy en ti pensando Y tú de mí no sabes nada No hace tiempo que te quiero Y me cayó las palabras Tengo hambre de tus besos Tengo sed de tus desmayos ¿Cuándo, cuándo calmaré las ansias De tenerte yo a mi lado? Suave temblor de tu piel Entre mis manos Miles de besos sin fin Sobre tus labios Labios que añoro Siempre estoy en ti pensando Y tú de mí no sabes nada Hace tiempo que te quiero Y me cayó las palabras Bonita Como aquellos juguetes Que yo tuve en los días Infantiles de ayer Bonita Como el beso robado Como el llanto llorado Por un hondo placer La sinceridad De tu espejo fiel Puso vanidad En ti Sabes mi ansiedad Y haces un placer De las penas Que tu orgullo forja Para mí Bonita Haz pedazos Tu espejo Para ver Si así dejo De sufrir Tu altidez La sinceridad De tu espejo fiel Puso vanidad En ti Y sabes mi ansiedad Y sabes mi ansiedad Y haces un placer De las penas Que tu orgullo Forja para mí Bonita Haz pedazos Tu espejo Para ver Si así dejo De sufrir Tu altidez Que se quede el infinito Sin estrellas O que pierde el ancho mar Su inmensidad Pero el negro De tus ojos Que no muera Y el canela Y el canela De tu piel Se quede igual Si perdiera el arcoiris Su belleza Y las flores Su perfume Y su color No sería tan inmensa Mi tristeza Como aquella De quedarme Sin tu amor Me importas Me importas tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más Que tú Ojos negros Piel canela Que me llegan A desesperar Me importas tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más Más que tú Que se quede el infinito Sin estrellas O que pierde el ancho mar Su inmensidad Pero el negro De tus ojos Que no muera Y el canela De tu piel Se quede igual Si perdiera el arcoiris Su belleza Y las flores Su perfume Y su color No sería tan inmensa Mi tristeza Como aquella De quedarme Sin tu amor Me importas tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y tú Y nadie más Que tú Ojos negros Piel canela Que me llegan A desesperar Me importas tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más Que tú Nadie más Que tú No es aventura Ni capricho Ni sueño inútil De ilusión Si ya por fin Unimos Dos almas En un solo Corazón Es que estoy Tan Enamorado Como nunca Lo había estado En mi corazón Hay fiesta Soy dichoso Soy feliz Tus miradas Tus miradas Me parecen Dos luceros Que se acercan Que se acercan Y me besan Con un beso De ilusión Es que al fin La vida Quiso Que pudiera Yo Tener Un amor Tan verdadero Que es mi vida Y mi querer Pero es que estoy Tan Tan Enamorado Como nunca Lo había estado En mi corazón Hay fiesta Soy dichoso Soy feliz Es que al fin La vida Quiso Que pudiera Yo Tener Un amor Tan verdadero Que es mi vida Y mi querer Pero es que estoy Tan Enamorado Como nunca Lo había estado En mi corazón Hay fiesta Soy dichoso Soy feliz Eres mi vida También Lo que me tiene Extasiado Porque negar Que estoy Que estoy de ti Enamorado De tu dulce Alma Que es todo Sentimiento De esos Ojazos Negros De un raro Fulgor Que me dominan E incitan Al amor Eres un amor Eres un encanto Eres un encanto Eres una flor Dios 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 Dice que la gloria Está en el cielo Que es de los mortales Que es de los mortales El consuelo Al morir Bendito Bendito Dios Porque al tenerte Yo en vida No necesito Ir al cielo Tizú Si alma Mía La gloria Eres tú Dios Dice que la gloria Está en el cielo Que es de los mortales Que es de los mortales El consuelo Al morir Bendito Dios Porque al tenerte Yo en vida No necesito ir Al cielo Tizú Si alma Mía La gloria Eres Tú 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 The whole power I want is how my economic location checks But we were gonna close my two legs I play my right, I keep on with the mother All of right to the side, I'm just trying to get to Declan the ends and the ends The power to be a human, all I need is I'm no need for reasons And no questions and no call I know this time ain't spending my life Also all of my life and all of my dreams I wake in the morning with the dark I find it too hard to find the way So have another heart, a bone and a glass of Just close your eyes and check your mind again We'll end the way out of the suffering we in the sea of love And please help me Yeah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ay, 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 me estoy muriendo y derritiendo por ti, cada momento es una locura sin ti. Mas cada día siempre es así, ay, 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 yo me atormento, me vuelvo loco por ti. Si tú tienes personalidad. ¿Quién? Personalidad. ¿Yo? Personalidad. ¿Qué va, men? Personalidad. Oh, no. Personalidad. ¿Sí? Personalidad. Es aquello que tiene el amor. Por eso, ahora, ¿qué voy a hacer sin ti? Me atormentas, yo me derrito por ti. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Personality. Bom, bom, bom. Es aquello que tiene el amor. Por eso, ahora, ¿qué voy a hacer sin ti? Si tú me atormentas, yo me derrito por ti. Ay, 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 me estás matando, me estás quemando tu amor. Oh, si vinieras a besarme con pasión. Cada momento el corazón se va escapando, buscándote con fervor Tú tienes personalidad, 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 es aquello que tiene el amor Por eso, ahora, qué voy a hacer sin ti, me atormentas, yo me derrito por ti Enséñame como tú quieres que te quiera Para que nuestro amor no pase inadvertido Enséñame que tu silencio a mí me quiera No quiero humedecer por gusto tus ojeras Acércate a mi embeleso, que quiero robarte un beso Tus ojos son dos luceros, no quiero sufrir más Enséñame como tú quieres que te quiera Para que nuestro amor no pase inadvertido Acércate a mi embeleso, que te quiero robar un beso Tus ojos son dos luceros, no quiero sufrir más Tus ojos son dos luceros, no quiero sufrir más Enséñame como tú quieres que te quiera Para que nuestro amor no pase inadvertido Voy a pensar en la luna Ya decíste que te quiero Ya decíste que te quiero Verás que por ti yo me muero Y me pierdo Y me pierdo De noche Entre ladruma Por ti verás El momento Yo siempre digo Lo que siento Por ti Por ti Volaría Hasta el viento Mira Oye Te recuerdo Dicen en China El cuerito Como gallina Tan presente Tan presente Tengo Que por ti Atragándome Tan presente Tengo Que por ti Atragándome Voy a pensar en la luna Ya decíste que te quiero Verás que por ti yo me muero Y me pierdo de noche entre la bruma Por ti verás el momento Yo siempre digo lo que siento Por ti volaría hasta el viento Por ti, por ti sería un ceniciento Un ceniciento Un ceniciento Un ceniciento Un ceniciento Un ceniciento Un ceniciento